¿Lo puedo sentar contigo? No te importa que te hable tú, ¿verdad? Sol, deja de seguirme. Basta. ¿Sí? ¿Yo? ¿Seguirlo? Sí. Ya ha tenido suficiente con su genial idea de tomar clases particulares, por favor. Bueno, y ya se lo agradecí. Estuvo súper bien, ¿no? ¿No? Mira, vamos a aclarar un par de puntos. Primero, no quiero que me tutes, ¿entendido? Ay, profe. Segundo, cualquier duda que tengas la vas a consultar con Teo o con Lupita. Y vas a tener que estudiar tú sola como cualquier otro alumno, ¿sí? Ay, es que yo intento, profe, pero ya sabe que me cuesta mucho. Pues lo siento, tendrás que tomar clases durante el verano o extraordinarias, lo que sea, hasta que aprendas. Ay, pero es que... es que yo no sé, o sea, sí como que me cuesta mucho trabajo. Pero, pero nada, lo siento. Y deja de seguirme, Sol. Porque si no, me voy a ver obligado a tomar medidas disciplinarias muy serias. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Permiso. A ver, niñita. ¿Qué le pasa? A ver, a ver, tranquila, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti, eh? No es que a mí me guste meterme en lo que no me importa, ¿eh? Pero esta vez sí me voy a meter. Y hasta va a ser por tu bien, fíjate. No, no, no. Es que, la verdad, yo no acostumbro a hablar con empleadas. Sí, sí me entiendes. Pues yo sí, con las muchachitas estiradas, fíjate, ¿eh? Y te voy a aconsejar que dejes de coquetearle al profesor, porque por tu culpa lo van a correr, ¿eh? A ver, soltí. Y mira, y mira que yo tengo muy buen ojo para eso. Y sé perfectamente que el maestro Gonzalo ni la debe ni la teme. Es un buen muchacho, escúchame. Aquí no es vecindado, ¿eh? Te callas y me escuchas, ¿eh? Aquí no es vecindado, ¿ok? Y yo no tengo idea de lo que me está hablando, así que ya... Mira, mamacita. Suéltame. Ponme atención, ¿eh? Eso de insinuarte al profesor, ¿eh? Le puede perjudicar toda su carrera para siempre. Así que abusada, mi reina, ¿eh? O sea, yo no voy a tomar consejos de ninguna fondera de cuarta, ¿ok? ¿Ah, sí? Que le quede súper claro, neta. Pues mira, no soy ninguna fondera, ¿eh? Huevita de esa vida, mira, un viejo. ¡No se metan a lo que me cuesta! ¡Cállate! 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 ¡Me voy a decir al director! ¡Que te calles y me dejes hablar! ¡Que te calles! Escúchame, ¿eh? Escúchame. No puede ser. Porque tú seas muy buenita, ¿eh? Pero a mí, a mí no me vas a hablar así. Y más vale que me dejes hablar y no me interrumpas porque te voy a jalar. ¡Qué onda! Soy mayor que tú y me des con respeto, ¿eh? Así que abusada, fíjate muy bien con quién hablas, ¿eh? Yo lo único que quiero es que controles tu actitud, ¿eh? ¿Controle tu actitud? Porque tú crees... Escucha, mira, niña. Es una persona que no me toque el pelo. Escúchame. ¡Escúchame! ¡Pero de qué se ha hablado! Déjame hablar, ¿me puedes escuchar? ¿Me puede usted explicar con qué derecho cuestiona y trata de esa manera a una alumna? Me lastimó, o sea, ¿qué le pasa? Listo. ¡Olé! ¡Súper bien! ¿Y tú? ¿Cómo vas? Perfecto. Yo creo que ya con lo tuyo y lo mío ya tenemos muchísima información. Ay, no, pero vamos a buscar a Roberto y a Diego. Es que se van a llevar una mega sorpresa. Les va a encantar. Bueno, bueno, pero antes, este... Pues... Estaba pensando cuando estábamos allá y ahorita, pues ya que terminamos, pues... No sé, eh... Yo creo que me merezco una recompensa por la idea que tuve. ¿Cómo... Como que recompensa? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y lo guardaste, no? Sí. Qué bueno. Pero antes... Vamos a brindar. Antes, después. ¿Qué más a ver, no? Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor. No, no, no. No, no, no. No, no le haga eso a mi tía. Lleva más de un año aquí. Nunca hemos tenido quejas de nadie ni de nada, de verdad. Por favor, ya, hija. Déjame hablar esto. Mire, señor. Señor, yo lo único que estaba haciendo era defender al maestro Gonzalo. De las garras de una muchachita que se toma todo a la ligera. Me importa poco lo que haya querido defender. Usted se va. ¿Por qué se va? Pues no me voy, fíjese. Oiga, señor director, yo creo que la señora Mayra merece una... Usted cállese la boca, Alicia. Nadie le pidió su opinión. ¡Oígame! ¡Dale con esa maldita costumbre de callar a la gente! ¿Qué no tiene educación? Oígame, no. Esa no es manera de hablarle a una dama, fíjese. ¡Basta! Le advierto que si no se va por su propio pie. Llamo a la policía para que se la lleven. Y no precisamente a su casa, sino a la cárcel. No, por favor, no haga eso. Por favor, se lo pido. A mi tía no le haga eso, por favor. Por favor. Sí que puedo, señorita Guadalupe Fernández. Es más, su sobrina está en calidad de becada. Así es que si usted no se va de la cafetería, yo mismo me encargo de sacar a esta niña del colegio. ¡Oígame, no! ¡Qué me lo haces! ¡Usted cállate! Usted no tiene por qué sacar a Lupita, ¿eh? Porque mi niña es una de las mejores alumnas de este colegio, ¿eh? Y usted no va a ser capaz de sacarla, fíjese. ¿Ah, no? ¿Quiere ver? Déjalo de ese tamaño, porque sí puede sacarla. Ya, por favor, ya. Ya, déjalo así. Entonces, usted decide. O deja la concesión de la cafetería, o su sobrina se va. De estas alturas creo que va a ser muy difícil que encuentre otro colegio. Está bien. Ya no le armo más de tos. Me muere. Me voy. Dejo la cafetería. Salga, por favor. ¡Vamos! ¿No me oigan? ¡Fuera! A ver, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, no, sí, yo estoy bien. No me voy bien. Espérate, ¿tú estás bien? Sí, no llegué tarde, ¿verdad? No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, sí, por. Ah, ok. No, no, porque me quedé preocupada después de lo de... del dolorcito ese que te dio. ¿Te acuerdas de...? ¡Ay! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Te te sentiste mal? No, es que... lo que pasa es que... me duele mirarte. En serio. Pero, ¿qué es lo que me querías decir? Debe ser algo muy importante, porque... con eso que me querías decir el otro día... que tuve la posadita... ¡Ay! 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 ¡No, no, no! Esa posadita que me... Ya, ya, no. Casi me quitaba la vida. Estabas como que muy seria. Entonces, pues, no sé. ¿Qué te pasó? No, no. Realmente no, no era nada importante, era... era una babosada. Ah, una babosada. Ajá. ¿Sabes qué? Como que no te creo. Siento que había algo ahí que como que no me querías decir. Eh, ¿no será más bien que no quieres andar conmigo? No, Roger. Ya no quiero estar contigo. ¿Qué? No. No, por favor. No, Roger. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa, Roger? No, no muero. Roger, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No muero. No, 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 no. ¿Cómo que te muero? ¡Roger! ¡Roger! No, 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 no. Téxenla. Téxenla, Roger, por favor. ¡Abulancia, una ambulancia! ¡Háblale un médico! ¡Háblale un médico, caray! ¡Muévete! A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Roberta, se escuchan sus gritos hasta allá, hasta la enfermería. ¿Qué pasa? A ver, dígame, ¿qué pasa? ¡Ay, médico! ¡Doctor, se me está muriendo! ¡Haga algo, haga algo! ¡Haga algo! ¡Usted lo mató! Sí. Sí, sí, sí. Es que yo yo nada más le dije que yo ya no quería estar con él, pero... Pero no, 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 Roger. Roger, 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 ¡despiértate! Tranquila, 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 tranquila. No puedo, no puedo. Doctor, despiértenlo, despiértenlo, por favor, por favor, revívalo, revívalo, haga algo. ¿Está bien? ¿Está bien? Está muerto. No, no. Sí, 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 sí. ¡No, no, no! No, 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 no. Sí, 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 no es posible, no. No, doctor, usted me está metiendo, usted me está metiendo, me está metiendo, me está metiendo, me está metiendo. Voy a hablarle al médico forense. Señorita Roberta, mañana la espero en la funeraria. No, 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 no. No, ¿qué, Roberta? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Me querías decir algo, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Que ya no quieres andar conmigo o qué? ¿Yo, yo? No, claro, claro que sí quiero andar contigo, por supuesto que quiero andar contigo, yo voy a estar contigo. ¿Estás bien? Sí, 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 es que como estabas muy seria, por eso te decía. Ya, ya no te duele, ¿verdad? No, 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 yo estaba seria porque voy a tener un ensayo con RBD y simplemente te quería invitar. ¿Neta? Sí, sí, ¿tú crees? Qué cool, vamos, vamos, bien, bien, ¿cuándo es, cuándo es? No sé, no sé, ya no sientes nada, ¿verdad? No sé, no estoy perfecto. Yo te aviso cuando ya sea, yo te aviso, ¿te late? Va, neta, vamos. Ok, perfecto. Bien, qué cool, qué cool. Ay, gracias, gracias, gracias. Bye, te cuidas, ¿eh? Bye, bye. Yo te aviso. Ay, Roberto, por favor, ya no te pelees con Diego, carajo. Pórtate bien. No, 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 yo me voy a portar bien, yo me voy a portar, pero te prometo que vamos a hacer algo para que ese idiota pague lo que te hizo, man. Yo te lo prometo. Sí, 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 porque eso no se vale. Tienen que estar tranquilas, además tú tienes que prometerme algo, ¿eh? Con el tal rollo ese con el que sales, a mí no me gusta, no me cae bien, así que, pues, échale mucho. Bueno, hija, tóme, por favor, ¿sí? No, no se puede quedar así, esto no es posible. Pero tranquila, tómelo con calma, por favor, de nada sirve. Total, este loco, pues, me corrió, pero pues ni crea que se va a quedar tan fácil así de tranquilo, ¿eh? Porque yo voy a regresar aquí. Ay, no. Mayra, ya no llores, ya no llores porque me vas a hacer llorar, hija, tranquila, todo va a estar bien. Aparte yo voy a venir a cuidarlas. Mayra, y por la Lupita no te preocupes, que nosotros vamos a cuidar re bien, ¿sí o no? No, pues ella no me preocupa, me preocupaba cuando llegué, porque cuando yo llegué tenía miedo de que abusaran de él. Pero ahorita yo sé que Lupita se sabe defender, por eso yo me voy muy tranquila. Y porque sé que ustedes van a ser muy buenos con ella. Y aparte yo voy a regresar y lo que tienen que hacer es estudiar y echarle ganas, ¿eh? Mayra, gracias a ti, Mayra. No, hombre, gracias a ustedes. Te voy a ayudar mucho, Mayra. Oye, cargata, listo. Y sabe qué, muchas gracias. Ahorita nos vamos. Oiga, no se olvide tomar su jugo de apio, piña y perejil para que esté delgadito. Aunque aquí se lo hagan en el licuador, porque ¿saben qué? Muy bien, señora. Todo lo que ve que estoy cargando, me lo llevo, porque a este desgraciado yo no le dejo nada. Ahora a ver quién le va a hacer su extractor. Nadie, nadie, nadie. Su juguito de salario que esté verde y pálido. Se va a repetir, se va a repetir. Ah, no, vas a ver que sí. Pero no le dejo ni un chique, porque yo a lo mejor un día regreso, pero ya me voy, porque si no, esto es terrible. Yo ya no quiero seguir llorando y miedo. Mayra. No, pero ese desgraciado me lo va a pagar. Ya queremos, Mayra, neta. Pues sí, ¿saben qué? Se va a repetir. No le dejé ni el trapo de sacudir. Lo siento por Anita. Ay, no, cuidado con mi pata, oiga, porque... Oiga, pues, ¿qué es la escuela? ¿Qué pato? Quédeme tantito. Ay, Diosito. Es que te digo, no le dejé ni la bendición al desgraciado. Te queremos, Mayra, caray, neta. Ay, Diosito, te queremos mucho. Se va a repetir. Ya te quiero. Yo te lo prometo. Por favor, regresa y nos visitas. Vamos a ver con los chavos, ¿eh? Ahí se las encarga. Cómo no, señora, con mucho gusto. Que le vaya bien. Ahora sí, a ver que le haces sus tortas, sus desgraciados. Nos vemos, ¿eh? Te quiero. Ya vamos, te quiero. Lupe. Ya, Lupe. No, va a estar bien, va a estar chido. Mira, todo, todo, todo en esta vida se paga. Y vas a ver que le vamos a pagar. Todo se regresa. Tú pido lo que hizo. Sí. Por idiota, neta. Luda, puta, tranquila. No, 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 no. No me seas, por favor, estoy horrible. No, 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 mi amor, mi amor. Mira, mi robochenera está horrible. Mi amor, me encanta cómo te ves cuando bailas. No, por favor. Bueno, lo que quería venir aquí para que. ¿Te vas a ver conmigo? No. ¿Dónde? No, estoy horrible. No quiero que me veas así. Ya, vete, por favor. ¡Oh! ¡Venga! ¡Eche! ¡La cabina! ¡Eche! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, my God! Oye, Lupis. Lupis. Oye, ¿me podrías ayudar con mis ejercicios de mate? Lupis. ¿Me ayudas con mis ejercicios de mate? Te digo una cosa. Si quieres, te ayudo a que los contestes. Bueno, lo que pasa es que la verdad es que necesito, necesito que me los hagas. Porque yo tengo otras cosas que hacer. ¿Sí? ¿Me ayudas? ¿Me lo puedes hacer? A ver... A ver, Sol, ¿qué es lo que te pasa? Entiende una cosa. ¿Sí? Yo tengo que resolver mis propios ejercicios de matemáticas. Y no tengo tiempo para ayudarte además. ¿Ok? Aparte, ¿te digo algo? ¿No? Yo no pienso ayudar a la persona que fue la responsable de que corrieran a mi tía Mayra de la cafetería. Y lo sé todo perfectamente porque Mayra me lo contó. Y sé perfectamente cómo estuvo la discusión con Font. Entonces, ni lo pienses, ¿ok? Oye, Lupe. Yo no la corrí, ¿eh? Sorry. Pero, la neta, la culpa fue de ella por quererse poner a un nivel que no le corresponde. ¿Sí me entiendes? ¿Qué te pasa? Te voy a decir una cosa. La que no piensa ponerse a tu nivel soy yo, ¿ok? ¿Entiendes? Yo te voy a decir otra cosa, cuadroso, ¿ok? Ninguna estúpida como tú me va a venir aquí a querer dar la vuelta. Porque detrás de esa cara de mosca muerta que tienes, lo único que queda es lo que realmente eres. ¿Ah, sí? Una gata de quinta. ¿Qué le dijiste, Tarala? No. Repítelo. Lola, Lola, tranquila. No, no. ¿Qué le dijiste, babosa? ¿Qué le dijiste, eh? Lola. Repítelo. Mata, ¿verdad? La gata es sobra, babosa. ¿Eh? Repítelo. Lola, 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 tranquila. ¿Qué le dijiste? 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 Pero ahorita, en este momento, no. ¿Qué le dijiste? Perdón. Escúchame. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¡Cuidado! ¡Mientras no lo dejaste! ¡Muy mal! ¡Basta! ¿Qué está pasando, eh? Nada, es que... A ver, a ver. Levántese, señorita. No puedo. ¡Señorita, levántese! Sí, señor. Esto es el Elite Way. Parecen verduleras. ¿Qué está pasando aquí? Ella empezó a jalarme el pelo. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! Es que esta tarada... Quería que le hiciera la tarea a mi hermana. ¿Cómo la ves? ¡Chismosa! ¡Esta burra! No sabe estudiar. Pero es una chismosa. Prefiero ser chismosa que mamila. ¡Ay, pues sí! Yo prefiero ser mamila que naca. ¡Naca! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Me estás escuchando? Quiero que le pida disculpas a la señorita de la arriba. ¿Qué? Y si no, le voy a dar reportes. Denme los reportes que quiera. Pero yo no voy a dejar que maltraten a mi hermana. No hay necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido. ¡Despedido! ¿Por qué? ¡Por sedición! ¡Usted está arengando a estos jóvenes que no tienen sus valores fundamentales bien asentados, para que se rebelen contra el sistema! ¿Cómo se atreve? ¡Usted es un agitador, profesor Miranda! Y aquí está la señorita de la arriba, que está dispuesta a declarar en su contra. ¿No es así? ¡No pasa! 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 Gonzalo, ya está bien guapo, pero no son formas. Se va a enojar el director Font y va a tomar medidas muy drásticas. La única forma de que nos quitemos es que reincorporen al profesor, nada más. Yo también quiero que lo reincorporen, pero no son formas. Así, muchachos. Déjenme el paso libre, por favor. ¡No pasan! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡No pasan! Director Font, están en desacuerdo con el despido del maestro Miranda. Claro que sí, señor. Señores, así que no les gusta lo que estoy haciendo. ¡No! Mire, la única forma de que pasen es que reincorporen al profesor Miranda, nada más. Sí, exacto. Y además se atreven a desafiar mi autoridad. ¡Sí! Nomás tantito. Nos atrevemos a lo que sea. Así que se atreven a todo, ¿eh? ¡Sí! Ay, estas cabellas humanas me están rompiendo la piel. Nosotros los seguidos siempre luchamos hasta el final, ¿o no? Sí. ¡Justicia, justicia! ¡Apas para el socialismo, Max Lector! ¡Justicia, justicia! ¡Ahora con la dictadura! ¡Justicia, justicia! Creo que con esto es suficiente como para que sus padres se den cuenta de que aquí hace falta una expulsión masiva. Así que vayan preparando sus maletas, porque una vez terminados los formulismos, aquí, en este colegio, no existirá más el quinto año. ¿Entendido? Están expulsados. Y es así, así es, y no hay nada que hacerle. Es así, así es, es así como sucede este amor.